No es martes, pero es viernes y traes regalitos. ¿Qué es esto? Vale la pena la espera. ¿Qué es esto? Mira nada más, es uno de los regalos que tenemos hoy. Monopoly. Para que se emocionen, porque mira, me gusta que hoy sea viernes porque los chicos ya salieron de vacaciones y porque les tenemos una serie de sorpresas para que vean la final de fútbol que es el domingo, para que se sigan divirtiendo ya arrancando las vacaciones, sigan jugando al fútbol, no nada más en la cascarita, que es lo mejor hacer deporte, pero les tenemos una serie de sugerencias, Joaquín, que les van a encantar. Vamos con la primera que es para adolescentes y adultos y esta está en la sala de cine. Una película calientita, se acaba de estrenar apenas ayer, Joaquín, y ya la tenemos en Querétaro. Buenos vecinos. Una película dirigida por Nicholas Stoller, que lo recordaremos por películas así también de toque humorístico como Cómo sobrevivir a mi ex, por cierto también con Seth Rogen, que también está estelarizado aquí. Nada más que fíjate que aquí vamos a ver algunas escenas porque está divertido. Resulta que es una pareja que ya tienen un poquito de tiempo de casados, pero acaban de tener su primer bebé, pero llega de vecinito un universitario con una fraternidad. Entonces ya te imaginarás las escandaleras en la noche, pues ellos están en esa fase, que son papás pero que no se quieren sentir viejos, que ya se sienten como segregados, como que ya se les está yendo la juventud. Quieren integrarse a ellos. Mira, ahí tienes a Seth Rogen, que siempre es graciosísimo. Y resulta que el vecino, pues es Zac Efron, el galanazo, que aquí llega bien relajiento, empieza a hacer escándalos, se enojan estos cuates, los acusan con la policía, y se hace un relajo porque como que les declaran la guerra. Entonces es una serie de intercambio de bromas pesadas entre unos y otros para tratar de integrarse. Una película que está hecha para divertirte, para carcajearte de principio. Una buena comedia. Una buena comedia, tiene algunas cosas y bromas que a lo mejor no están bien para niños, de hecho es clasificación de 15 años en adelante, pero está divertida. No se propasa, siento yo que tiene un guión muy divertido, muy coherente, muy entretenido. Se la recomendamos, está en salas de cine. Se llama Buenos Vecinos. Muy recomendable y ya el martes les estaremos recomendando, por supuesto, Transformers 4. Ya váyanla a ver, ya está en salas de cine, pero nuestra crítica la semana que entra. Y ahora sí entramos de lleno con esta maravilla, Joaquín, que a mí me encantó. No nada más por tenerla aquí en la caja, ya la estuve jugando un poco con mi familia, y es Monopoly, pero la edición Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Ya se termina, pero pues ahora vamos a seguirnos nosotros con la Copa del Mundo en nuestra mesa, con nuestra familia, porque es el juego Monopoly tradicional, nada más que aquí la cosa es que vas adquiriendo equipos, los equipos, imagínate, de tu país, vas comprando equipos, vas comprando equipos, puedes ser dueño de Alemania, imagínate, o de Holanda ahí para aplicar. De Brasil no, está devaluado. Exactamente, pero imagínate, te puedes hacer ahí dueño de equipos, los aviones, los hoteles, está muy padre, y hasta puedes ir consiguiendo patrocinadores. Un juego que a mí me parece muy emocionante porque le da un giro al clásico, pero no pierde, por supuesto, el toque clásico del Monopoly. Así es que los que conocen este juego de mesa... ¿Y qué vas a hacer con este juego? Tenemos, Joaquín, además de este, súmale cuatro. Ah, cinco en total. Cinco, cinco en total, cortesía a nuestros amigos de Astro México. Y lo único que tienen que hacer es escribirme a contacto arroba julioveles punto info y decirme dos cosas. Una, díganme dos estilos de Monopoly que existan. Así como este, no vayan a decir el de fútbol, de la copa, no. Hay otros, hay un montón que han hecho temáticos. ¿Se dio? Díganme dos de ellos. Y la otra, ¿cómo se llama el protagonista de Monopoly? Está súper fácil. Y por último, ¿cuánto ha durado la partida más larga de Monopoly? ¿Eso está por ahí en internet? Es un montón de horas. Díganme esas tres respuestas. ¿Va de nuevo? Una. Uno de cinco. Uno, dos tipos de Monopoly, dos estilos. Dos. Dos. ¿Cómo se llama el protagonista de Monopoly? Tres. Este señor que está aquí. Tres. ¿Cuánto ha durado la partida más larga de Monopoly? Muy bien. A contacto arroba julioveles punto info. Y nos vamos con los mismos niños, pero ahora más chiquitos. Este es para toda la familia. Muy bien. Pero este es para los bebés, para los chiquitos, para los chavitos. Que es Bubble Guppies, que a mi hijo Alex le encanta este tipo de programas de Nickelodeon. Porque además de que están divertidos, enseñan cosas. ¿Cómo se llama? Bubble Guppies. En este es cuando seamos grandes. Son unos pececitos que andan por ahí abajo del mar, bien divertido. Y bueno, en esta ocasión son seis episodios que hablan de cosas a las que a un niño le gustaría ser cuando grande. Dentista, bombero, etcétera. Muy divertido. Se los recomendamos. Y trae un episodio adicional de Umisumi, que es otra de estas caricaturas de Nickelodeon. Lo único que tienen que decirme es el nombre de tres pequeñitos de los protagonistas pececitos que salen aquí. ¿Cuántos son tú? Dos, cuatro, seis, siete. Y bueno, sí, siete y el perrito ahí. Son seis más el perrito. El nombre de tres, aunque sea también el del perrito. El nombre de tres. Contacto arroba julioveles.info y que sean niños. Píganle permiso a su papá, claro está. Y ya después se sacarán su foto como la que les vamos a mostrar al final. Ahora tenemos de todo variado, Joaquín, y videojuegos. UFC Ultimate Fighting Championship. Ya ves que ahorita dicen que el boxe está a la baja y que no sé qué. Entonces, la UFC son las artes marciales mixtas. Y en esta ocasión les estamos presentando un videojuego. Esta es una recomendación. EA Sports adquirió recién la licencia que la tenía antes THQ Games. Mira nada más a quién tenemos aquí. ¿Eras fan de Bruce Lee? Es Bruce Lee. Imagínate nada más. Bruce Lee, sí, sí. Nada más para que veas el peso que tiene tanto la UFC como licencia, como EA Sports que hacen videojuegos. Luego hay que platicar la muerte de Bruce Lee. Tremendo, tremendo. Que fue en un estudio de cine. Sí, sí, sí. Y bueno, él aparece dentro de los peleadores. Aquí tenemos a los más grandes peleadores de la UFC. Este homenaje es precisamente a Bruce Lee. Pero es un videojuego, Joaquín, que me impresiona porque es de peleas, pero de una forma totalmente impresionante. Los peleadores se ve los músculos, el sudor, pero la forma de la simulación de los golpes es impresionante. Son artes marciales mixtas, así es que verán de todo. Va a haber un total de más de 100 jugadores. Mira nada más la calidad que se ve. Aquí están hablando del asunto de Bruce Lee, pero está muy impresionante la forma en la que puedes involucrarte. Puedes jugar en línea, puedes desarrollar estilos. Cuando estás jugando contra la computadora, bueno, inteligentemente lee tus movimientos y cambia la estrategia. Es impresionante. De verdad es que yo se los recomiendo bastante. Tan avanzado está que únicamente salió para PlayStation 4 y Xbox One. Tú puedes jugar. Bueno, más bien dicho, peleo. Peleas, peleas y te sientes porque aparte va subiendo el nivel de adrenalina, se va dañando tu cuerpo. Impresionante. Muy recomendable. Y por último, pero no menos importante, esta belleza que se las platicamos aquí también cuando estuvo en el cine, Operación Monumento. Imagínate una película con George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman y toda una escuadra de héroes o de antihéroes, porque ellos están en la Segunda Guerra Mundial, pero no son soldados, Joaquín. Son unos curadores, historiadores, gente que ama las obras de arte y que como a Hitler le encantaba andar robando por allá y por acá obras de arte maestras y para quedárselas en su museo personal, pues ellos se encargaban de recuperarlas. Es una película muy interesante con muchos rasgos de la historia real que los va a hacer reír, pero bueno, siendo también una película de guerra, pues son cosas realistas. Tenemos por cortesía de 20th Century Fox Home Entertainment dos Blu-rays que se ven sensacionales, tienen extras detrás de cámaras, escenas inéditas y demás, para las personas que me escriban a contacto arroba julioveles.info y me digan quién es el director, que está súper fácil porque es uno de ellos. ¿Cómo se llama la película? La película se llama Operación Monumento. Está genial, yo se la recomiendo bastante. ¿Cuántas tienes? Y disfrútenla, tenemos dos. Muy bien. Así es que disfrútenla y serán ganadores como esta pequeña ya por último para que la vean. ¡Venga! Ve esa sonrisa, Betsabe Rivera, feliz. La semana pasada hablamos de Hércules y mira nada más qué contenta está. Nos encanta que se diviertan, que los niños participen. Y que aquí presentes y que aquí presenten los testimonios de que recibieron su obsequio. Así es. Gracias, Julio. La semana que entra más sorpresas. ¿Nos vemos el martes? Claro que sí. Tengo un viajecito para ahí, pero... No tendrás muchos compromisos. Ay Dios, pero ha sido por algunos viajes que les vamos a ir mostrando las capsulitas para que vean que no es por flojera. Yo creo que el martes estamos aquí. No, no creas. ¿El martes o...? Mejor el viernes porque a lo mejor me voy a un yo. De hoy en ocho, sí. Como son vacaciones, prepárense porque hay sorpresas enormes. De hoy en ocho aquí nos vemos. Claro que sí, primero Dios. ¿Más regalitos? Más regalos, muchos más. Muy bien, gracias, Julio. Gracias. Que estés muy bien. Feliz fin de semana. Igualmente, gracias a todos ustedes. Espero que ya tengamos un fin de semana como verano y que podamos disfrutar de nuestra ciudad, que nos podamos olvidar de las lluvias. Bienvenidas porque el agua siempre es benéfica, pero que nos deje respirar un poco. Buenas noches, que descansen. ¡Gracias!